Y vamos a ocuparnos de la UFER, que ha sido uno de los grandes debates políticos, judiciales, sociales. No solamente a partir de lo que ha ocurrido con la vicepresidenta Cristina Fernández, sino mucho antes. Y es un debate que trasciende las fronteras del país, que tiene que ver con lo que ocurre en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Paraguay. Es un escenario que dispone muchos frentes de discusión. Y hay un proyecto de ley que está siendo impulsado por diputados del oficialismo, que busca, precisamente, llevar al Congreso Nacional la discusión sobre una ley que intente poner freno a este concepto, que no es más ni menos que la manipulación judicial para perjudicar a determinado dirigente político. Pero vamos a verlo en detalle. Impulsar un proyecto de ley para tipificar como delito la guerra jurídica, popularizada bajo el nombre de la UFER. En el Congreso se reunieron diputados, abogados, fiscales y embajadores argentinos, juntos a dirigentes políticos latinoamericanos. Con el formato de una audiencia pública, convocada por la diputada del Frente de Todos, Gisela Marciota, los senadores analizaron los mecanismos del acoso judicial amañado al hostigamiento mediático y a una decisión política. Así fue presentado en el Parlamento Nacional. Para Marciota, lo que está en peligro no son solamente los gobiernos populares, sino todo el sistema democrático. Si hay la UFER, no hay democracia, dijo la diputada nacional. Al proyecto de ley lo impulsa el diputado Ramiro Gutiérrez, también del Frente de Todos, y está destinado a frenar el uso de herramientas ilegales para perseguir a líderes populares. Participaron del encuentro el constitucionalista Eduardo Barcesat, el fiscal general Alejandro Alagia, representantes ecuatorianas y del Estado Plurinacional de Bolivia. La propuesta del diputado Gutiérrez, lo decíamos, impulsor de este proyecto que va a ingresar el lunes al Congreso Nacional, hizo foco en la necesidad de establecer un castigo para quienes decidan deteriorar el prestigio de una persona o el orden institucional de un país. Esto surge del textual del proyecto de Gutiérrez. Y además, para que vaya más allá de una multa, como hoy prevé el Código Penal. Es decir, ante estos agravios hay como un resarcimiento económico. Lo que plantea Gutiérrez es que esto tenga un castigo penal. El diputado señaló a los jueces que en una acción maliciosa y abusando del poder de su cargo, se fundan en falsedades para dictar sentencias, señaló. Por su parte, Eduardo Barcesad tomó como ejemplo al exjuez Sergio Moro, quien en Brasil sostuvo esta frase recordadísima durante el proceso a Lula da Silva, no tengo pruebas, pero tengo convicción en un hecho que anticipaba el laufer en Brasil y que después fue desmoronado por la Corte Suprema de Justicia brasileña. Lula fue preso, pero ese proceso judicial se concretó en un escritorio, no hubo juicio, señaló el fiscal Alagia. El debate, que decíamos, el lunes va a ingresar el proyecto al Congreso Nacional, este proyecto impulsado por el diputado Gutiérrez del Frente de Todos, pero que ya comenzó a tener sus primeros capítulos con lo que ocurrió ayer, en este encuentro de constitucionalistas representantes de diferentes países latinoamericanos y, por supuesto, legisladores nacionales.